¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente vamos a buscar una victoria con la skin de Hombre de las Estrellas Que es la skin que salió en el evento más importante de Fall Guys que salió justamente ayer Si no visteis el vídeo lo recomiendo ver porque digo bastantes cosas de lo que se viene a Fall Guys Y nada gente, antes de seguir con el vídeo quería deciros una cosa muy importante Y es que han vuelto las partidas otra vez a 60 jugadores en vez de 40 Así que si entráis a partir de hoy al juego veréis que han puesto otra vez las 60 personas ¿Por qué lo han hecho? Pues básicamente porque estaba muy bugueado El tema de solo salía hexagonía de final, había muchas pruebas que no salían nunca Porque no estaban programadas bien para que saliesen ese modo de juego Bueno, lo han cambiado por eso Sinceramente a mí me gustaría que dejaran las 40 personas Porque parecía más dinámica las partidas y como que se me hacían más cortas Entonces mola más, no sé, era como jugar todo el rato Y no sé, estaba mejor yo creo para mí las 40 personas Y nada gente, hoy he estado en el hospital Como podéis ver pues tengo el brazo así Tengo un esguince de muñeca y tengo también un esguince aquí al lado O sea, tengo dos esguinces, uno en el dedo este de aquí pequeño Y otro en la muñeca Básicamente no puedo doblar la muñeca y no puedo jugar mucho Puedo jugar hasta que me duela y ya está O sea, así que los streams estos días Si son pues más cortos de 2-3 horas Pues entender que básicamente pues estar en streaming Hasta que, bueno, pues hasta que soporte mi mano, ¿no? Básicamente Y nada gente, vamos a conseguir una victoria Con la skin de Hombre de las Estrellas Espero que dejéis un like, que sale hace mucho Seguidme por TikTok Que estoy subiendo muchos TikToks de Fall Guys muy guapos Que algunos incluso no, de momentos Que no estáis viendo por aquí por YouTube Así que os recomiendo que vayáis por allá Y nada gente, os agradece mucho el apoyo Suscribiros al canal y dejar un like Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a por una victoria Chao, chao Vale gente, para empezar Primera prueba, puertas del éxito Ok, en la primera partida esta Si la gano sería una locura Pero en la primera partida que juego Con el vendaje este que me han puesto Que tengo la mano con los dedos Como un poco apretados en la mano derecha Es un poco raro jugar con esto, sinceramente Pero, pero bueno Este día voy a ganar, la verdad Vamos a, vamos a ver No hay que poner excusas Vale, perfecto Todo recto, gente, 100% En plan, 100% es todo recto Vale, pues no Ok Pues la verdad es que no Eh, vale Supongo que por la derecha También habría alguna puerta Si era justamente esa Joder, ese tío se lo sabe todo Tú, es Dios Vale, ok Esa no Esa sí Vale, remontamos un poco posiciones Eh, perfecto Son las dos de la derecha Y para acabar Ok, para acabar Pues es esa De lujo Vale, pues esta prueba, gente Pasada, facilito Chilling Y nada Todo el mundo por ahí corriendo Vale Vamos a la segunda prueba, gente Vamos allá Vale, gente Vamos allá Balanceo y mareo Vamos a ver Salimos en la parte de la derecha Segunda prueba Oye, esta prueba realmente Está bastante guapa, eh Como circuito En plan, me gusta mucho No sé La idea en sí está muy guay Del mapa Me mola, me mola bastante Vale, esto por aquí Perfecto Nos empuja un poco el Joder Ese tío va flying Nunca mejor dicho Esto por aquí Vale La adelantamos al tío Vale, ahora mismo Vamos primeros Y si no pasa nada raro Yo creo que Nos llevamos el El top 1 Vamos por aquí Vamos por aquí Perfecto Se abre justamente la puerta Seguimos rectos Perfecto Vale De momento Muy, muy bien, eh Vamos a intentar hacer El atajo Este No, realmente Es que no merece la pena Ni pillar los Los tambores Estos, ¿no? No sabía que había un tambor O sea Sale más rentable Ir full recto Creo Que pillar tambores En esta prueba Para hacerte record No van coña Yo creo que sí No sé qué opinaréis vosotros En plan Pero yo creo que si vas full recto Los tambores no sirven para nada Para avanzar más Ni menos Así que Vale Segunda prueba pasada Con un perfect Así que Vamos a la siguiente, gente Vamos allá Vale Estamos en la tercera prueba Todo rodado Vamos allá 12 personas eliminadas No hay Vale No hay Bueno, ¿cómo se llama? No hay cañones Pero hay tres rodillos Así que bueno Como podéis ver ahí al fondo No sé si lo habéis visto Pero está el El asteroide ese Mirad ahí al fondo El asteroide del evento Bueno, el asteroide ¿Qué digo? El satélite, ¿no? Se llama Asteroide, sí Asteroide lo que Mi cabeza Vale Uno menos Llevan seis Como ha muerto Tanta gente Dios mío Dios mío ¿Qué está pasando? Hostia O paso Ahí va a morir gente Seguramente Uno menos Otro menos Nueve Diez Y no morir nadie más Ahí Faltan dos Solo Yo creo que van a caer Los dos ya mismo Uno menos Y falta uno Venga va Cae 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 No cae Vale, sí Ya está Vale Pues ya estaría gente Siguiente Siguiente prueba Flota, flota Vamos a ver Tío, o sea Realmente Estando acostumbrado Ahora a jugar Con 40 personas Es como que Parece que no se elimina Gente, ¿sabes? Estaba súper acostumbrado A No sé A todo el rato Jugar con menos gente Ay, ay, ay Me han hecho tapón Joder, encima No se subió nadie Al palo, ¿sabes? Le man Vale Esto se levanta Perfecto Nos enganchamos aquí Y Para atrás Vale Yo creo que aquí Acabamos ya, ¿no? 80, 81, 80 Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la juego 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 He clasificado primero Aún así Hostia, esta lobby Eh Mira, el segundo Un japonés Tú, se ha clasificado Tiene oro contra un japonés Vamos allá Se puede Final Festival De los saltos Vamos a ver Qué tal No hay ventilador No hay nada Eh Voy a intentar ganar gente Tirando a personas Vamos allá Vamos a intentarlo Vamos a Vamos a ello Va Vale Vamos a intentarlo Oye, parece que tenga una Un Una garrapata Un piojo en la cabeza Tío Es aquí What the fuck Es como una hamburguesa ¿No? Qué Es súper raro Tío What the fuck No había visto eso Ojo, se van todas las amarillas Me gusta Ah, bueno No se han ido todas las amarillas ¿Qué hace? Eh, ¿por qué? What? No, no No entiendo muy bien Qué ha pasado ahí Pero vale No, no No entendí muy bien Qué ha pasado Se va esa El codrilo se cae El plátano ha pasado Ojo, el plátano tocho Se la ha marcado Ese es bueno Ese El de la skin Que Que llevo yo Ese tío Está tirando a todo el mundo Por lo que veo Vale Vale El tío no para de De agarrar Por lo que veo El pavo es un asesino En serie Por lo que estoy viendo Ya veis El pavo flipa No para El pavo sabe Que va por mí Porque sabe que Realmente soy el único Bueno Ojalá se suicida Alguien con él Tío Ojalá Ojalá se suicide El plátano con él Tío No mata ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? O sea, me da miedo El plé Pero Lo que le acabas De hacer, tío Ustia, casi me mato No te puedo creer Lo que acabo de ver Vale Me la estoy jugando Demasiado Estamos chill Vale Vamos a ganar Los dos La partida Es el objetivo Realmente el plátano Me ha salvado Del otro tío Que estaba totalmente loco Y estaba matando Todo el mundo ¿Sabes? Entonces, mira Si puede ganar Él también Se lo merece Vale 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 Estamos terminando ya Se acaba Ya Let's go Buena partida Hemos ganado Los dos El plátano Y yo Nos llevamos la victoria Con la skin De ¿Cómo se llama? ¿Héroe de las estrellas? No me acuerdo No sé cómo se llama la skin En fin Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Gente Dejar un like Que sale de mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao